¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, lamentablemente muchas veces se estarán estos climas, estos climas de odio, estos climas que tienen mucho de racismo. Recién lo charlábamos con Jorge Elba contra nuestros pueblos originarios, Magdalena. Sí, bueno, esta es una situación que la estamos viviendo ya desde hace muchos meses, ¿no? Donde se han profundizado estos discursos de llamado abierto al racismo, a la violencia exacerbada contra los pueblos indígenas. Y uno se pregunta por qué. Y, bueno, después de mucho analizarlo, nosotros hemos llegado a la conclusión que este discurso por allí también fue producto del asesoramiento de marketing de muchos partidos de derecha, ¿no?, en la Argentina, que, bueno, que le indicaban que endureciendo ese discurso contra los pueblos originarios, bueno, podían penetrar en ciertos sectores del electorado, y así lo hicieron, lamentablemente así lo hicieron, sobre todo en Río Negro, en una provincia donde la gran mayoría de la población tiene raíces mapuches, tiene raíces indígenas, y se llevaron adelante, o sea, sí, se dieron varios hechos, pero uno de ellos fue un encuentro que se denominó paradójicamente Consenso Bariloche por la paz y el consenso o algo así, el acuerdo, donde se hablaba justamente de la preocupación de ciertos sectores de Bariloche, que lo pintaban como eran sectores populares, de barrios, de clubes, por los relevamientos territoriales a los pueblos indígenas que le daban derecho, bueno, a obtener el día de mañana un título comunitario, ¿no? Y a ese encuentro yo fui invitada, fue en el mes de agosto, estaban invitados Pichetto, bueno, los candidatos de Cambiemos y del partido provincial, también abrió la gobernadora, eso fue lo más preocupante, ese encuentro, donde por supuesto yo me negué a asistir, hice una carta pública de por qué me negaba, por qué justamente se iba a hablar de las tierras de los pueblos indígenas sin invitar a ninguna organización y a ninguna comunidad indígena, ¿no? Y tal vez así que... O sea, qué grave lo que está señalando usted, Magdalena Varda, titular. Sí, 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 fue muy grave porque en ese encuentro... No es sólo, digamos acá, un hecho cultural ancestral que se da de cierto racismo en la sociedad desde tiempos inmemoriales, sino que hay una campaña hecha a breves por sectores interesados. Bueno, ese evento terminó como nosotros preveíamos que iba a ser, con el pueblo mapuche afuera del hotel, donde se llevaba adelante un encuentro que abrió la gobernadora y cerró el intendente de Bariloche, y la gente no pudo entrar, la gente mapuche no pudo entrar, donde se hablaba de ellos justamente, y paradójicamente usaban el lugar del hotel, que es un hotel de alta categoría de Bariloche, lleva el nombre de Long Queen Acayade, ¿no? Y a ese hotel, que hasta utiliza el nombre indígena, bueno, se utilizó para iniciar esta campaña de odio racial, donde ya se manifestaban en contra de la ley de relevamiento territorial, que es la ley que hoy se está tratando en el Congreso, y que seguramente es el motivo... ¿Y quién se está detrás de esta campaña? ¿Podemos decir que esos grandes terratenientes de la Patagonia, los Louie, los Benetton, los fondos buitres, como pasa también por ejemplo en la campaña que se ha desarrollado contra el kirchnerismo? Bueno, entre todos los oradores de ese día, estaban también los abogados de Lewis, los abogados de Benetton, tengo entendido, abogados de otras empresas de la provincia de Neuquén, sobre todo de Villa Langostura, donde también hay conflictos relacionados con la tierra, de las comunidades indígenas, y después se repitió, unos meses después, en Tucumán, se llama Consenso Tucumán, donde allí ya se dio instrucciones a todos los diputados de la oposición de no acompañar la ley de 26.160B, que frena los desalojos. ¿Por qué? Porque están la gran parte de estos sectores con órdenes de desalojo en la mano, esperando que se caiga la ley para comenzar a desalojar a las comunidades indígenas de tierras que hoy tienen un alto valor, ya sea inmobiliario, como en el caso de las tierras de la Patagonia, por el paisaje, porque tienen costa de lago, costa de río, por ejemplo. ¿Ahora esa ley no se había prorrogado durante el macrismo? Se prorrogó, pero bueno, ahora pareciera que todo cambió, porque se han dado cuenta que esta ley, además de que durante el macrismo estuvo prácticamente frenada los relevamientos, porque no se le dio presupuesto tampoco en aquel momento, o sea, era una ley pero sin presupuesto. Entonces, lo que sucedió es que ante esta nueva prórroga se prepararon para decir que no vamos a apoyar, se tiene que caer la ley y tiene que comenzar los desalojos compulsivos que van a terminar, por supuesto, que podrían terminar en una alta confección social, ¿no? Si pensan de ese modo, Odarda, si pensan de ese modo, desde el poder, desde estos sectores interesados, va a haber más de un Elías Garay. Bueno, por eso en ese momento que justo la modificación, la renovación de la ley se dio el 23 de noviembre, y ante el hecho de que justo en el medio fueron las elecciones y no pudo diputados reunirse, bueno, el presidente de la Nación sacó un decreto de necesidad y urgencia, dictó un decreto de necesidad y urgencia, prorrogándolo por determinado tiempo hasta tanto se pueda conseguir la votación en diputados. Y hoy por hoy está muy difícil conseguir los votos en diputados por todo este trabajo previo que se vino haciendo con todos estos encuentros, inclusive el Colegio de Abogados, el Colegio Público de Abogados de aquí de Capital, también hizo un evento con el señor Sapsay y con todos estos abogados de empresarios y de terratenientes de la Patagonia, con el mismo objetivo, y también esto se replicó en el Colegio de Abogados de Bariloche, o sea, es un trabajo que se viene haciendo ya desde hace varios meses, y que creó tal clima de racismo, las declaraciones, llamando terroristas a los pueblos indígenas, o se dieron hechos de vandalismo, y los primeros acusados fueron los pueblos indígenas. Tranquilamente puedo deducir que cuando la Nata hizo ese programa diciéndose bien en los indígenas, todo eso formaba parte de la misma campaña, ¿no?, al mejor estilo Cambridge Analytics. Yo entiendo que, inclusive, el ataque hacia el organismo nuestro, todo el tiempo, porque INAI, inclusive, hubo intentos de ser cerrados ya hace muchos años, y ahora vuelven al ataque con lo mismo, porque, claro, al firmar resoluciones, por ejemplo, que fue la resolución que motivó tanto enojo de estos sectores, que es una resolución que yo firmé, donde reconocía la ocupación actual tradicional y pública, de acuerdo a la ley 26.160 de una comunidad mapuche en Bariloche, que es la LOF, que es el destino a Quijada. A partir de esa resolución, el juez le ordenó a un country, que se llama Arelauquen, vinculado con grupos de inversión extranjeros, como el grupo Burco, le ordenó abrir un camino dentro del country para que pueda pasar la comunidad indígena. Desde hace siete años le habían cerrado el camino, entonces la gente tenía que caminar kilómetros, en la nieve, en el frío, inclusive los niños para ir a la escuela o para ir al hospital, porque le habían cerrado el camino simplemente porque no querían que pasen por el camino históricamente utilizado por la comunidad. Y gracias a la resolución que nosotros firmamos, el juez terminó con esa injusticia social que se daba y ordenó abrir un camino adentro del country. Eso provocó una furia que creo que fue la que después determinó también todo esto. Bueno, como estar temerosos de que el Estado cumpla con una ley que ellos pretenden tener, ¿no? Que pretenden, digamos, la avaricia muchas veces hace estas cosas y es muy triste porque dentro de todo este punto de odio sucedió lo que sucedió con el joven Mapuche. Andalena Odarda, muchísimas gracias, muchísimas gracias y estamos a su servicio para denunciar esto, porque realmente es grave, ¿no? Es grave y trae consecuencias. Y nuestros problemas originarios se merecen que se cumpla con lo que indica la Constitución Nacional, nada más y nada menos, ¿no es cierto? Sí, por otro lado, déjame un minuto más decirte que hay una sentencia judicial también en la misma zona contra la provincia de Río Negro y el magnate ingleso de Lewis, el acceso al agua escondido, que no solamente no la quieren cumplir, no quieren abrir el camino al lago siendo que es una sentencia firme, sino que además de eso ahora lo han cerrado totalmente al acceso público al lago con alambres de púa y con cámaras de seguridad entre los árboles para que nadie se acerque, demostrando esa doble vara de la justicia que por un lado utiliza el reclamo oficial, no quiere el diálogo para solucionar los conflictos y por el otro lado garantiza privilegios como es el caso del magnate inglés, ¿no? Por supuesto. Margarina Audarda, gracias, ¿eh? Y estamos para seguir dando una mano. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Margarina Audarda, la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y valió la pena pasarnos unos minutos, le pedimos las disculpas del caso Apicone, etcétera, la nota fue muy interesante y lo que ella denuncia que esto es una campaña organizada por la derecha, por la derecha local y por la derecha internacional.